Empece con esto de acá tarde. No sé por qué le ríe a los viejos amigos, no me divierten oír, nadie comprende que me encuentro tan solo y siento tan triste, siento estar tan lejos, tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú la querías y al feliz que no volverá. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Ahora sé que esas flores que veo en los parques se acuerdan de ti. Ahora sé cómo cuestan las cosas amarlas que salen de ti. Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido, que todo terminó, de repente perdí. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú la querías y al feliz que no volverán. Me encuentro tan solo, me encuentro tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Me encuentro tan cruzado, tan lejos de mí.